¿Qué onda gente? ¿Vamos a jugar Zelda Breath of the Wild? Pero el motivo de este video no es jugar Zelda Breath of the Wild Va a haber spoiler del juego Del juego, de la saga Bueno, yo digo por las dudas A veces no digo ningún spoiler Pero a mi me gusta hablar libremente Pero en realidad este gameplay se trata De que Nintendo anunció un live action O sea, una película de actores reales De Zelda Y les quiero comentar... Un par de cositas Quiero ir a matar a un centaleón Les quiero comentar un par de cositas Nintendo anunció la película live action Financiada por Sony Sony ya no es lo que era antes Está en decadencia Sony Sony Ericsson, los celulares Fueron pasados por encima por Samsung Por Apple Los iPhones Los televisores Los televisores fueron pasados por encima Por los televisores Samsung Bueno, no voy a hablar de la decadencia de Sony Pero en realidad está en decadencia Sony Por varios motivos Quiero ir acá al Coliseo Siempre acá en el Coliseo Acá No sé por qué tengo marcado esto Pero acá en el Coliseo Siempre hay un centaleón Así que voy a pelear contra un centaleón Porque me gusta pelear contra los centaleones Bueno, el primer tema que quería comentarles Son preferencias personales, ¿no? A mí me gustaría Que no hubiera sido un live action Sino que una... Una película animada Con el motor gráfico de este juego Voy a entrar a los recuerdos Me faltan los recuerdos extra No hice los recuerdos extra Sí, el DLC me faltan varias cosas Pero una ceremonia forzada Voy a poner este, random Me encantaría que lo hicieran con el motor gráfico de este juego Me gustan las voces Me gusta el... El elegido por la espada Me encanta esto Y por ello mereces recibir la bendición de la diosa Ilia Me gusta el dramatismo que le da Me encantaría ver una película con este tipo de animación Aunque... Está bien, el live action le va a dar... Si están buenas en la selección de actores Y los actores lo hacen bien Que todavía no se han confirmado ningún actor Solamente se ha anunciado que va a ser financiada por Sony Y por Nintendo El live action como que le va a llegar más personas, me parece Bueno, no sé si van a... Qué historia van a tocar Estaría bueno que hablen de Link de niño Y que le hagan... Una trama... Desde niño hasta adulto No sé cómo va a ser Pero... Si está Miyamoto Le va a ir bien a la película Aunque Eiji Eiji Aonuma Hizo varios juegos Fue director y productor de varios juegos grosos De... De Zelda O sea Eiji Aonuma Junto con Shigeru Miyamoto Si están en el juego Si están en la película Digo Como directores Como productores Para mí la van a hacer bien A mí me gustaría que hubiera sido Con el motor gráfico de este juego Y también Para otra opinión mía ¿No? Le quedaría Espectacular Un anime Una buena animación O una animación Tipo Arcane Les recomiendo Arcane Me gusta mucho Arcane Es que me identifico mucho con Jinx Me fascinó... Me fascinó Jinx No, no, no Casi me caigo También estaría buenísimo Que... Que ya que es un live action Que le metan así tipo... Juego de Tronos Que sea así La ambientación tipo Juego de Tronos Bueno, no sé si Juego de Tronos Es bastante turbia, ¿no? Que sea... O que sea dirigida Por Peter Jackson Así ¿Cómo era con este? Venga ¡Olé! Tomá, tomá, tomá Que sea dirigida Por Peter Jackson Y que sea una onda Señor de los Anillos La película de Zelda Estaría brutal Bueno, yo estoy Volando, ¿no? Estoy... Me estoy fumando un... Un Kojima También estaría bueno Si Nintendo Podría ser... Menos mal que estoy fuerte Me parecen estos enemigos Me parecen enemigos Constantemente Ahora que está lloviendo No voy a poder subir No voy a poder escalar Quiero ir al Coliseo Para mí Nintendo Debería hacer una... Una película de Star Fox Reda Reda para hacer una película De Star Fox Y también se podría hacer Una película de Metroid Eso me encantaría Una película de Metroid Para hacer una película De terror espacial Inspirada en Alien Si Metroid Se inspiró en Alien Vos podés hacer una película De terror Barra acción Con Samus Con Metroid Estaría genial Que se pudiera hacer Una película de Metroid Nintendo tiene muchas franquicias Para hacer películas Y le salió bien Con Mario La última de Mario Es una película Muy buena Para toda la familia Es efectiva Es pochoclera Pero es divertida Y salió bien Y podría hacerlo Con un montón de... Como les digo Con Star Fox Estaría genial Y con Metroid Vamos a recolectar manzana Debería cocinarlas A las manzanas Hacer Frutas ponchadas Frutas ponchadas Creo que se llama Para todas salteadas No, no tengo No tengo casi comida Hace mucho no juego Allá está el Centaleón Hola Centaleón ¿Cómo le va? Vengo a derrotarlo Hace mucho no peleo Contra un Centaleón OLE Es bastante duro OLE Voy a aturdirlo Venga Y estaría genial Que... Como les digo Que fuera de niño Y que me tiran La mayor cantidad De... Ay, ay, ay Me bajó un montón De vida Mayor cantidad De... De referencias Al juego Lo voy a aturdir de vuelta Venga Casi es el golpe En el suelo Bueno Le ganamos al Centaleón Estaría bueno sacarme una foto No me acuerdo Cómo sacar la cámara Ahí está Bueno, ya es tarde En sacar la cámara Bueno, nada Eso Le quería comentar Un poco que La película Va a ser financiada Por Sony Junto con Nintendo Que estaría bueno Que estuviese Miyamoto Y Eiji Aonuma Como directores Como directores Sí, que estén ahí Dirigiendo Y que también me gustaría Que lo hicieran Con el motor gráfico De este juego O estilo anime Pero bueno Le hicieron un live action Espero que salga bien Y... Si la de... Si hicieron bien La de... La de Mario También podrían Van a hacer bien O eso espero Así que nada Chau Che, le doy un solo golpe Y les gano